Bienvenidos a la curiosidad de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Leticia Ortiz es la Queen de España hoy, pero hace años, cuando estaba estudiando en México, tenía que tomar trabajos difíciles para convertir una jornalista. Leticia estudió jornalismo en la Universidad de Madrid, antes de comenzar a estudiar en Guadalajara, mientras que ella estaba en una compañía de cigarros. Las imágenes fueron tomadas en los 90's en México. Si te gustó el video, dale a like y comparta con todos. Luego después, ella trabajó como una jornalista en CNN y TV. En 2003, ella casó el then Prince Felipe para comenzar una nueva escena, esta vez, en la monarquía de la española. Si te gustó el canal, suscríbete con notificaciones, mientras continué a hablar sobre estos tópicos. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí. Y hasta el próximo video.